Virus del herpes simple, HSV. Descripción detallada. El herpes simple es un virus que se presenta en dos tipos principales, el HSV-1 y el HSV-2. El HSV-1 suele causar herpes labial, vesículas alrededor de los labios, y el HSV-2 es conocido por causar herpes genital, úlceras genitales. Ambos tipos de herpes pueden ser recurrentes y causar molestias significativas. El herpes genital puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH. Transmisión, el HSV se transmite principalmente a través del contacto directo con una lesión activa del herpes o con las secreciones corporales de una persona infectada. El virus puede transmitirse a través de relaciones sexuales, besos, compartir utensilios o a través del contacto directo con la piel. Las lesiones de herpes suelen ser dolorosas y se forman en el área genital o alrededor de los labios. Las lesiones de herpes suelen ser dolorosas y se forman en el área genital o alrededor de los labios.